La Carta de los Romanos De alguna manera hay una controversia también en poder decir si estamos todavía en el libre albedrío. El libre albedrío tal cual como representa estar libres para elegir, de alguna manera terminó en el Edén, cuando pecaron, cuando decidieron, porque ellos no tenían conscupiscencia. Decir un poco conmigo, conscupiscencia. Conscupiscencia es un deseo que está en nuestra naturaleza caída hacia todo aquello que Dios dice no te conviene, no te cree para eso. Pecado. Ellos pecaron sin conscupiscencia, no tenían una tendencia hacia el pecado. Y a partir de ahí, la esclavitud se dio. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado que practica, dice la palabra. Sencillito. No hace falta tener mucha profundidad, sin faltar el respeto a nadie, obviamente, ni siquiera intelectual. Por eso que cuando nos entregamos a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, a través de su sacrificio en la cruz, nosotros dejamos de ser esclavos del error para convertirnos en esclavos de Cristo. Por eso Pablo cuando arranca sus cartas, la palabra ahí griega que está es doblos, que significa literalmente esclavo. Se traduce en alguno, no está mal, ¿verdad? Pero se traduce como siervo. Pero el siervo, si vamos a ser medio rígidos con los términos, el siervo tiene otra connotación distinta al del esclavo. El esclavo literalmente es posesión de su amo, de su dueño. Literalmente. O sos posesión del esclavo o sos posesión de Dios. Cuando sos posesión de Dios, no termina la tendencia hacia el pecado. ¿Por qué? Porque seguimos en este cuerpo, en este recipiente, en este vaso que está corrompido y que vas a poder darte cuenta que está corrompido. Porque por más que le ames a tu papá, a tu mamá, yo he tenido la triste oportunidad de experimentar la muerte de mi hermana. A tu ser querido, enterrarlos no van a resucitar al tercer día. Porque el cuerpo en el cual nos encontramos todos los hijos de Adán tiene pecado. Y desde lo más pequeño vos le decías a la criatura, no vaya que tocar eso a mi hijo, no vaya que nacer eso a mi hijo. Y parece como que le activaste ahí un deseo de justamente eso que le dijiste no, querer hacerlo. Y nos damos cuenta en verdad que la Biblia habla la verdad, que somos hijos de Adán. Por eso Pablo dice como está escrito, capítulo 3, versículo 10. Leemos, no hay justo, ¿cuántos? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. Déjenme decir esto porque creo que el Señor te puede hablar. Sí, pero le estamos buscando a Dios. Yo me iba al rezo, yo me iba a la iglesia, mi mamá temprano ya me llevaba a los cultos. Decí conmigo, o me sujeto a la palabra de Dios, o estoy insujeto a la palabra de Dios. Si la Biblia dice no hay uno siquiera, no hay uno. Voy a dar un ejemplo, no se vayan por favor de la carta a los romanos. En el capítulo 10 del libro de los hechos hay un hombre que dice sus oraciones, sus limosnas, para que vean que lo que hacemos con nuestro dinero, Dios mira, están, llegaron delante de la presencia de Dios. Era un centurión romano, Cornelio. Después lo pueden estudiar. ¿Qué pasa? Él tenía que ser acercado a Cristo. Por eso vas a mandar llamar a un tal Pedro para que él te diga lo que debes oír. Dios es el que nos buscó. Estamos caídos. Si bien somos imagen de Dios, tenemos conciencia. La Biblia dice que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios pone esa voz suya que es como un llamado sobre nuestros corazones para que lo busquemos. Por eso la Biblia dice, en su soberanía, nadie puede venir. Nuevo Testamento, capítulo 6, Evangelio de Juan Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no la trajera. En el libro de Ecclesiastes, perdón, Ezequiel 36, 26, creo que dice, Dios es el que quita el corazón de piedra y pone uno de carne para que seamos sensibles a su voz. Para que podamos ser su pueblo y él sea nuestro creador. Para que podamos ser hijos y él nuestro Padre. Pero una vez, vecina un poco conmigo, pero una vez que ese mensaje, que es el llamado de Dios, llegue a mi vida, soy responsable. Hay también una responsabilidad humana, hermanos, dice la Biblia, acérquense a Dios y se acercará a vosotros. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Claro que hay una responsabilidad humana. Lo vamos a conciliar, parece como que se contradicen, pero no se contradicen. Acá en el temor de Dios también vamos a ver lo que vamos a estar hablando hoy, que parece como que hay una contradicción, pero no es una contradicción, es una revelación que te hace justamente temerlo. Porque si estás pudiendo entender lo que se está hablando, según la Biblia quiere decir que su favor está contigo, que él te atrajo, que él ha puesto un corazón sensible y eso es su misericordia. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a un uno, no hay quien lo busque. Y si estás acá es porque él te agarró, te abrazó, te atrajo primero. ¿Recuerdan esa porción que dice, lo amamos porque él nos amó primero? Primero. Entonces, continuamos con esta porción de la carta a los romanos capítulo 3. No hay quien busca a Dios, nos quedamos ahí. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno. Sujétate acá a Dios. Si vos pensás que sos bueno, no te entregaste a Cristo. Cristo no vino para los sanos. El médico no viene para los sanos, entre comillas. No hay justo ni a uno. Todos estamos enfermos. Él vino para los que entienden que son pecadores. Ahí tiene sentido que haya una muerte sustitutiva. Alguien que tome el lugar del castigo que nosotros merecemos. O si no, no sos cristiano. Repito, todos se desviaron, a una se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno. No hay posibilidad de que hagas un bien espiritual al punto que te merezcas eternidad al lado del santo, santo, santo. ¿Están comprendiendo gente linda? Si estás teniendo así una lucha en tu mente, yo le ruego al Señor que te ayude. Especialmente a los pequeños que están acá. Aunque muchas veces en el corazón de los pequeños es más fácil recibir esto. Yo le ruego al Señor que nos ayude. Continúo leyendo. No hay ni siquiera uno, termina diciendo el versículo 12. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de serpiente, de aspi, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Recuerdan de la abundancia del corazón habla? Está lleno de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Legislan, hacen leyes donde con el impuesto de los pueblos ejecutan homicidio en el vientre de las madres. Y la gente dice, se hizo justicia. Para que se legisle cuestiones como estas que son aberrantes delante de Dios. Porque Dios aborrece la mano derramadora de sangre inocente. Entonces, ¿qué dice? Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Vamos un poco a leer todo junto el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Saben, Dios quiere que todos procedamos al temor de su santo nombre. Les leo lo que dice Salmo 33, 8. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Salmo 33, 8, acabé de leer. Bueno, nuestra relación con Dios, ya lo estuve explicando de alguna manera, comienza cuando entendemos lo profundo de nuestro mal, de nuestro pecado, de nuestro extravío. Es un evento sobrenatural. ¿Dónde? En un tiempo nos encontrábamos, no solamente pecando, sino que alardeando de nuestros pecados, reuniéndonos con otros que también practican los mismos pecados y diciendo, lo hiciste, guau, y qué sentiste, y esto, y disfrutan y hacen alarde, celebran su desgracia. Esta porción de la Carta a los Romanos que acabábamos de leer termina diciendo, no solamente esta gente entiende que merece el juicio. El capítulo 1 de la Carta a los Romanos, no el capítulo 3, entiende que merece el justo juicio de Dios. No solamente entienden eso, se complacen con los que la practican. Entonces, nuestra relación con Dios viene cuando de aquí nuestro corazón es trasladado a una nueva etapa, una etapa, decíme un poco, una etapa que no va a conocer fin. Es muy importante que entiendas lo que acabé de hablar. Vos ya nunca más vas a poder disfrutar como antes, del pecado me refiero, si en verdad fuiste trasladado a una nueva etapa, trasladado de la oscuridad a su luz admirable, de la condenación eterna a la gracia eterna. Para siempre, quiere decir, eterna. Comienza entonces nuestra relación con Dios cuando somos confrontados con nuestros pecados. Recuerdan Juan 16, 8, que dice, cuando venga el Espíritu Santo, el que lo rechaza, rechaza la salvación. La salvación, dice, empieza, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Lo primero que se sucede en la vida del ser humano que se va a relacionar con Dios es convicción del profundo mal que ha hecho, que más allá de haber derramado sangre, de haber estafado, de haber adulterado, fornicado, de haber mentido, envidiado, es haber ofendido a Dios. Atiendan porque es muy importante, no estamos yendo hacia el temor de su nombre. No se olviden que Jesús dijo Elí, Elí, Lama, Sabactani. Es la única vez que Él dice Dios al Padre. En condición humana dice, Dios mío, Dios mío. Hablando de un salmo, cumpliéndose una profecía de que iba a llevar tu culpa, la mía, la de todos los que creímos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Él es digno de ser temido. Entonces, viene convicción de pecado, pero automáticamente, estoy hablando de cómo inicia nuestra relación con Dios, automáticamente comenzamos también a percibir, a entender y a aceptar el amor de Dios, ese amor perdonador, que no solamente quita el peso de la culpa, nos limpia en un proceso hasta el final de nuestra carrera. Su Espíritu ya está en nosotros. El Maestro ya mora con nosotros. La naturaleza divina ya está disponible. Por eso leemos y comprendemos. Si en el Espíritu Santo esto, así con un pensamiento natural, es imposible. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando recibe la revelación sobre la cual se edifica toda nuestra esperanza de eternidad, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, que vino a morir por nosotros en la cruz. Jesús le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, no es tu capacidad intelectual, no es tu cultura hebrea, no es ni siquiera la Torá, porque muchos conocían y aún Satanás recitó un salmo cuando tentó al Maestro en el desierto. Esto te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Le ruego al Señor que comience a experimentar su amor. Si estás entendiendo algo, es su amor, es su llamado, eterno llamado. No es una religión más, gente. Por favor, quítese la cabeza. Esto no termina ni si yo comienzo a disparatear, me voy al mundo y comienzo a adulterarla, abandono a mi esposa y a mis hijas. No, esto es Dios revelándose sobre tu corazón. Perdón, repito, para trasladarte del pecado a su santidad. Abrazados por su amor, libres de culpa. Pero, decían un poco conmigo, pero, nuestra relación que inicia como ya lo describí, solamente va a prosperar por medio del temor de Dios. Y vamos a hablar de esto porque Dios es amor, ¿cómo le vas a temer? Vamos a hablar, vamos a describir qué estamos queriendo comunicar. Entonces, nacemos de nuevo, una nueva naturaleza, literalmente la Biblia dice una nueva criatura, nacemos de nuevo por el amor de Dios, por su verdad, por su justicia, por su intervención. No tenemos ahí nada que hacer. Pero crecemos, repito, no tienes nada que hacer. Así como el bebé no tiene nada que hacer cuando se junta papá y con mamá. ¿Entienden el ejemplo? Es voluntad de papá y mamá tener a ese hijo. Es voluntad de Dios tenerte hoy aquí. No sos mejor que nadie. Es un misterio, pero la Biblia dice que nos conoció antes de que el mundo fuera creado. la verdad que te tendría que dar mucha motivación para leer la Biblia y conocer a ese a ese Dios tan misericordioso que te planeó como un hijo, como una hija suya. Entonces, nuestra relación comienza por una soberanía divina, pero solamente va a prosperar en el temor de Dios. Nacemos por el amor de Dios, pero maludamos en la fe por el temor de Dios. El temor de Dios expresado en la Biblia no es lo mismo, atiendan, voy a hacerlo rápido esto, porque quiero discriminar, quiero separar el temor natural. El temor que habla la Biblia, el temor de Dios, no es lo mismo que el temor natural. Por ejemplo, el temor natural, generalmente, una condición perjudicial de las emociones en el corazón, es como una epidemia. Una vez estuve orando, y si está alguien aquí, por favor, no se sienta acusado. Yo hablo también de mis condiciones, del lugar donde me rescató el Señor cuando digo mis condiciones y lo he confesado. En una ocasión, en serio, he orado por las personas y pasaba uno, pasaba otro, pasaba el cuarto, así, y todos decían estoy sufriendo ansiedad. Es tremendo. Parece que la invitación hoy en día para poder hacer dinero, en el buen uso de la expresión, hasta lo digo, es ser psicólogo. Parece que es la carrera que te va a redituar hoy en día. ¿Están entendiendo? Es un ejemplo, no te estoy diciendo que estudies psicología, aunque si es un llamado, también hace falta psicólogos profesionales de esa área de la ciencia que teman a Dios para que no aconsejen cuando de repente las personas están teniendo un conflicto de carácter, tenés derecho a ser feliz, dejála a tu cónyuge. En serio, que escucho esas cosas que la gente viene a comentar, que le dice gente que tiene título de licenciatura en psicología. Pero cierro ese paréntesis. Esta condición perjudicial, que es como una epidemia de ansiedad que está sobre toda la humanidad, es una angustia que nos enferma. Voy a dar un ejemplo. cuando uno de repente tiene un jefe que sabe que está haciendo algo ilícito y porque ese jefe es el que firma su cheque a fin de mes para tener su sueldo, no tiene la capacidad de decirle esto está mal. A mí me pasó. Y lo digo para mi vergüenza y para que podamos empatizar, para que temamos a Dios, para que sepas que no te estoy juzgando, pero para que busquemos temerlo. Encontré así, era contador yo. Un documento, falta, básicamente cualquiera puede entender lo que voy a explicar. Falta la factura, es un gasto no deducible, no lo puedo cargar en la contabilidad como algo deducible de impuesto. O sea que vas a tener que pagar impuestos sobre este movimiento. Salió una plata que no podemos justificar. ¿Saben qué me dijo? Palabras más, palabras menos. Mira por toda esta carpeta. Hay muchos que quieren tu lugar. Yo tenía un buen sueldo, toda la historia. Y me callé. Y me fui. Y cargué como si fuese un gasto deducible. Para mi vergüenza lo digo. Yo estaba ya como líder de matrimonio. Y recuerdo que veníamos, yo no le decía nada a Luzma, porque te vienen mil cosas en la cabeza. ¿Qué? El alquiler, la luz, la escuela, cuando eso no estaba todavía Rebequita, solamente Gaby. Y mil cosas en la cabeza, ¿verdad? Pero yo me iba secando, me iba secando. Hablaba, no tenía sabor lo que decía. Lo que decía en mi mente parecía un blum, blum, blum. Esas porciones bíblicas que yo hablaba no tenían sentido, no tenían sentido en mi mente. Yo me estaba secando. Nada tenía sabor espiritual. Y cuando miraba cualquier cosa, ni siquiera muy alevosamente ya sea el pecado, pero fútbol, me comenzaba a apasionar más en eso. O mirar así una novela, o mirar una película, pero me ponía sobre la Biblia, no tenía sabor. Sepan entenderme cuando digo el término este sabor. Un sabor que alimenta, que construye, que sacia la sed interna del ser humano. Por favor, nunca dejes de congregarte. Y si podés servir, hacelo cuanto antes. Hay necesidad de agujer. Hay necesidad en muchas áreas, siempre va a haber necesidad. El servicio dice que yo permanezca y que tenga que volver a abrir ese material que tenía en el versículo bíblico direccionado hacia los matrimonios. Hasta que en un momento dado, ya con lágrimas, en mi secreto, le pedí perdón al Señor. Le dije a mi esposa Luz Marina, Luzma, no sé cómo vamos a hacer, pero en el trabajo no se hacen bien las cosas. Y me miró y así. ¿Qué es lo que pasa? Y básicamente mentimos, Luzma. ¿Cómo es eso, Pepi? Y lo que le expliqué anteriormente. Pepi, si vos me hubieses dicho eso hace tiempo, hace rato hubiésemos salido de ahí. Porque nuestro pecado contamina nuestra casa. Ahí yo entendí que le estaba contaminando a ella. Estaba contaminando el pan de mi hija Gabriela. Me iba a ir porque ya toda la cuestión de la religión y eso era un conflicto. Parecía lo que si la sal deja de estar salada no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres. Se burlaban. Se burlaban así muchas veces estúpidamente también. No le estoy enviando a nadie al infierno, obviamente. Pero iba a decirle ¿te acuerdas jefe que me dijiste te vamos a hacer la liquidación una buena plata y hace buena la liquidación me voy a dedicar a otra cosa qué sé yo y tener una plata porque salir de tu trabajo tenés que planificar. Tenés que planificar. No me voy a ir mucho por la rama pero en la Biblia nadie comienza a construir sin primero ver si no tiene lo que necesita para llevar adelante esa obra. Por supuesto hace una locución que tiene que ver con lo que es el llamado de seguir a Jesús. Lo que sí cuando me iba a ir me iba a ir para decirle haceme una ampola liquidación jefe y pagame lo que me corresponde verá me viene Jesús. ¿Saben quién es Jesús? Jesús es la Biblia de esas porciones que ya leíste. Esa es tu relación con tu Señor Jesucristo. Relación que va a continuar por la eternidad. Y me viene aquí esa porción del proverbio no recuerdo ahora porque no está en mi bosquejo me viene nomás esto acá en la mente lo que estoy narrando ahora me viene esa porción del proverbio creo que era 14 no me acuerdo pero me viene así poderosamente en mi alma me dice de más estima el primer versículo es el buen nombre que las muchas riquezas la buena fama más que el oro y la plata. y tuve que renunciar por lo que tuve que renunciar por mi Señor sin un mango pero para eso está loco realmente es loco pero yo no me imaginaba que iba a estar acá todos los días mi condición humana mi fragilidad mi torpeza en medio de mi actuar decía que esto que yo esté parado acá era imposible pero son pequeñas cosas que vos vas haciendo en el temor de él un temor que viene en una consecuencia primaria primera digo bien en tu corazón en esa expresión que tantas veces habrás escuchado no contrites la presencia del Espíritu Santo con el cual fuiste y sellados para eternidad ¿qué quiere decir? lo que estás viviendo con él lo vas a vivir por los siglos de los siglos amén y allá no vas a estar mintiendo en una contabilidad sabemos que no va a haber contabilidad pero ningún aspecto que tenga que ver que sea opuesto en oposición a la palabra opuesto al Espíritu Santo opuesto a nuestro Señor nada de eso va a tener espacio en la eternidad lugar hacia el cual nosotros debemos observar entonces este primer ejemplo que les doy del temor natural es el temor hacia los hombres ese temor hacia el ser humano es un lazo que te atrapa en las cosas terrenales hay otro temor un segundo ejemplo que quiero hablar que es un temor natural también pero es un temor que está en el ser humano que hace que las personas tengan se dice así un instinto de supervivencia que actúa cuando percibimos una amenaza una amenaza real que produce en nosotros automáticamente esa sensación desagradable de peligro se utiliza la piel la sangre se va en las extremidades para que puedas correr o para que puedas defenderte ese temor no tiene nada de malo está bien está diseñado por Dios para que funcione en esas circunstancias que traté de describir de peligro real pero ninguno de estos temores nos ayudan a temer a Dios todo lo contrario repito dice la Biblia que el temor al hombre es lazo es una trampa al ser humano capítulo 17 del libro de Jeremías dice que es maldición confiar más en los hombres que en Dios te va a secar es palabra de Dios hermano no es fácil yo también prosigo a la carrera pero también en muchas ocasiones pude ver que entender y aceptar el rescate de Dios nuestra condición pecadora y el rescate divino en la cruz del Calvario hermanos muchas veces tampoco hace que la gente permanezca en el temor de Dios pensá conmigo esta pregunta que voy a hacer en ese temor reverente que estamos invitados a vivir los cristianos como no te va a amar alguien a quien siempre le estás perdonando su falta pero en algún momento le van a decir voy a poner un ejemplo conyugal siempre le estamos siendo infiel y te perdona otra vez ella o tu marido o en algún momento va a venir alguien que le va a decir un amigo genuino un consejero alguien que en verdad se preocupa por esa persona le va a decir se está burlando de vos ya le perdonaste una vez ya le perdonaste otra vez y otra vez y otra vez y otra vez no se está burlando de vos primera carta de Juan capítulo 3 dice muy claramente el que practica el pecado es del diablo necesitas del Espíritu Santo no de mucha teología amo la teología es una delicia profundizar sistemáticamente en el conocimiento de Dios por lo que acabo de hablar lo único que necesitas es comenzar una genuina relación con el convicción de pecado convicción de justicia estás o no creyendo que fueron pagados tus pecados tu rescate de la esclavitud entonces convicción de juicio que quiere decir eso el príncipe de este mundo el que te tenía esclavizado ya fue derrotado eso no es una varita mágica que vienen a tocar acá los ministros de la palabra ese es el toque del Espíritu Santo cuando venga el Espíritu Santo él te va a convencer de eso por eso que rechazar este mensaje es el pecado imperdonable rechazar al Espíritu Santo al que inspira esta verdad para que la puedas entender aceptar y vivir vivir vivirlo para la gloria del Señor conté ese ejemplo y el Señor nos advierte una y otra vez una y otra vez una y otra vez primero te advierte en tu corazón después si es necesario a los animales le puede hacer hablar como la burra de Balaam Galatas 6-7 dice Dios no puede ser burlado no te engañes no pensemos que hay una contradicción con lo que estoy diciendo en la palabra cuando la Biblia habla del amor de Dios y del temor a Dios no pienses eso porque te vas a confundir su amor no es un permiso para un permiso especial una venia especial para vivir una vida irreverente y de desobediencia si en verdad creíste en su amor hermanos no podemos decir yo caigo en la pornografía pero mi Diosito me conoce mi papito Dios me ama y yo le amo también no estás equivocado estás engañado estás en la carne en la concupiscencia claro que hay ataduras que se generan químicamente ustedes saben hay estudios que demuestran que la pornografía deja señales son como como fotografías en el cerebro que uno los puede reproducir traerlas otra vez tan fuerte es la impresión que queda en el cerebro que puede permanecer más de 20 años ahí exponerle a eso a los niños es un alto nivel de perversión por favor cuiden a sus chicos de lo que ven en el teléfono y cuando se percatan que cayó en eso de balde le vas a agarrotear porque fue tan estimulado el agarrote capaz le aleja más es un momento de hablar y te recomiendo que ores y ayunes después un AKPT nunca viene de más pero ese de más hermanos estamos y lo voy a repetir seguramente hasta que acontezca o hasta que me lleve estamos en la antesala de un juicio muy importante que viene sobre la humanidad y ese juicio está teniendo sus primeras puertas donde se abre es tiempo de juicio es tiempo de juicio esas puertas se abren sobre la vida sexual del ser humano la alevosía la alevosía la rebeldía contra Dios es terrible ¿vieron lo que pasó en la inauguración de las olimpiadas? ¿por qué no se burlan así de Mahoma o de Buda? pero cuando en la Copa América se dijo paz comprensión y perdón bueno seguramente si terminaba y el discurso no pasaba nada pero se habló de estos bienes que la sociedad precisa carencia de ellos el tema es que se dijo en el nombre de Jesús ahí salmó la podrida ese es el nombre sobre todo nombre por eso la alevosía y el juicio de Dios se está denotando de esta manera haciendo burla del momento sublime de nuestro rescate donde el Señor dice hagan esto en memoria de mí diciendo este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido y en esta copa este vino representa mi sangre mi vida sin tacha que por vosotros es derramado de eso se burlaron gente roguemos al Señor por estas personas la expectativa de ira que tienen sobre sus vidas es indescriptible no lo puedo explicar así como no puedo explicar el cielo no puedo explicar hermanos cosas que ojo no vio ni oído yo y son inimaginables para el ser humano así tampoco puedo explicar donde el gusano no muere donde el fuego no se apaga donde es el crujir de dientes Dios es digno de ser temido cosa terrible es caer en manos del Dios viviente pero nos está visitando porque Dios no envió a su hijo aquel del cual se burlaron para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él para que entiendan su corrupción su pecado se abracen de su perdón digo bien con el cual él nos abraza y temiéndole por medio de lo que se nos revela crecer madurar en nuestra comunión a través del Espíritu Santo Jesús lo dijo de esta manera el que tiene mis mandamientos y los guarda Juan 14 21 escucha nomás porque solamente ese versículo de Juan 14 voy a decir el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama no mi Diosito sabe que yo le amo caigo nomás en la pornografía no yo le digo esta es mi parte es mi carne mi papito Dios me va a perdonar hermanos primero que no es un Diosito la infinitud de la galaxia habla para su gloria de quien es él y conoce a cada una de las estrellas por su nombre algo que no hay forma que nosotros podamos dimensionar ni la mente más elevada humana ni la computadora más avanzada a medida que los telescopios van observando y van observando habla de él y de nuestra insignificancia un puntito un polvo en una galaxia que es una galaxia entre muchas galaxias de constelaciones otra vez de galaxias de una cuestión que hermanos es imposible poder ni siquiera pensar en trasladarnos porque 25 mil años luz no más luego para cruzar la vía láctea de un extremo al otro y estamos ahí hermanos es algo que escapa pero a medida que vamos avanzando en conocimiento esa porción de la palabra cuando dice la creación habla de su gloria y viene en condición humana el creador de todo esto que va mucho más allá de lo que podemos observar y entender de lo natural y lo sobrenatural el creador de los ángeles y de los querubines viene en condición humana a decirte el padre no me envió para condenarte me envió para salvarte como podemos vivir en el pecado falta de temor de Dios no puede haber una expresión de amor más grande que esa predicada desde el génesis cuando dan y eva son cubiertas su desnudez y al renglón seguido caín le mata a su hermano estamos caídos falta temor de Dios caín no es así es por medio de Cristo no yo voy a presentar mi esfuerzo mi trabajo esto es lo que vale esto es es el sudor de mis frentes vos dijiste que con el sudor vamos a comer no es así cuando Dios dice no es así pedirle al Señor si estás teniendo una controversia querés justificar querés actuar en relación a aquello que Dios te dice no es así decirle Señor dame temor de tu nombre dame temor Señor el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo la amaré y me manifestaré a él no le siento al Señor posiblemente leíste porciones de la Biblia e hiciste totalmente al revés será a través del temor del Señor o el temor de Dios que el ser humano podrá entender su posición frente a Dios para que de alguna manera podamos ir comprendiendo la diferencia infinita que hay entre nuestro Creador y nosotros esta porción de la palabra que voy a leer tiene que ver con el contexto de la dificultad de la persecución que desencadena el nombre de Jesús en contra de los que llevamos su nombre está en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 28 hay un versículo hermanas que yo les pido por favor que no manipulen porque viste que dice le va a poner a la nuera contra la suegra viste es palabra de Dios que yo no, no es así es por el nombre y el nombre significa mis mandamientos los guarda y la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres y cuando nos unimos en casamiento los padres de nuestro cónyuge tienen que recibir la honra como si fuese que salimos de ellos mismos como si fuesen nuestros padres entonces esa pequeña aclaración era una bromita pero siempre sirve la enseñanza Mateo 10 28 dice no le temas a los que pueden matar el cuerpo contexto repito si hay un peligro corres pero siempre va a haber un peligro si querés vivir en temor de Dios y Dios en ese contexto te dice sos mi representante no le temas solamente pueden tocar tu cuerpo continúa diciendo el alma no pueden matar témele más bien aquel que puede tanto el alma como el cuerpo destruir en el infierno hay personas que piensan que la religión y sus dioses entre comillas son nacidas de los temores humanos pero es todo lo contrario gente linda los temores del ser humano son a causa de no conocer correctamente a Dios primera de Juan 4.18 dice en el amor no hay temor primera de Juan 4.18 porque el perfecto amor echa fuera todo temor porque el que teme lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado así tampoco conmigo perfeccionado en el amor ¿saben? Job dice en un momento dado Dios habla en relación a Job diciendo no hay como mi siervo Job es muy interesante pero en un momento dado cuando Dios permite que Satanás mismo lo toque en todos los contextos de la vida de la existencia del ser humano en todo en el alma hasta en un momento dado su mujer le dice maldecila a Dios para morirte que terrible habrá sido eso perdió sus hijos su condición económica su salud con una sarna desde aquí hasta la punta de sus pies no es fácil hermano no es fácil cuando nos enfermamos parece que queremos dudar de Dios lo perdió todo y no le culpemos a la mujer de Job porque ella también perdió su condición económica esos que murieron fueron los que salieron de su vientre y su marido ni siquiera podía abrazarle porque estaba con una sarna era maldito él no podía tocarle ella habló lo que de repente Job escondió repito donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Job dice en un momento dado lo que temía me sobrevino por eso al final de ese libro que parece como una controversia para la humanidad en relación al justo juicio de Dios hasta Job dice que hice para merecer esto más o menos todo tiene sentido en el último capítulo cuando él dice de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven hay temor de él ¿saben? en un momento dado hablaste todo ya parafraseo obviamente argumentó sus amigos muy largo se me va el tiempo pero más o menos Dios le dice hablaste todo ya Job ya hablé todo bueno ahora vos me vas a escuchar a mí ¿dónde estuviste cuando creé los cielos y la tierra? así se cayó le va a decir el barro a su creador porque me has hecho así Dios es digno de ser temido claro que su amor nos transforma pero el temor que le debemos a Dios es un temor reverente aunque nos toque sufrir miren como el apóstol Pedro habla el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta capítulo 5 versículo 10 que voy a leer el apóstol Pedro ya había llorado amargamente cuando el señor Jesús la palabra misma le desnudaba su corazón como la mujer samaritana que decía la mujer samaritana me contó toda mi vida el señor le dijo Pedro tenés autosuficiencia Pedro sos orgulloso Pedro hay violencia Pedro no estás dependiendo de Dios le dijo me vas a negar y Pedro hermano en vez de decir palabra de Dios me desnuda hay envidia hay autosuficiencia hay violencia porque actúo de esta manera la ley me desnuda saben que dijo Pedro señor porque la palabra cuando viene cuando no hay temor de Dios se argumenta señor yo ya estaban sus compañeros no tenían que ver ellos los otros discípulos estos estos te van a te van a traicionar yo jamás que tenían que ver ellos la falta de temor de Dios contamina la persona que tiene falta de temor de Dios contamina aún los lugares más santos entonces el señor le dice para que no tenga duda de que él es el soberano digno de ser temido te doy más información antes de que cante el gallo serán tres veces las que me negaste entonces el apóstol Pedro dice en primera perdón en primera Pedro 5 10 más el Dios de toda gracia regalo inmerecido le pido al Espíritu Santo que entiendas esto estás aquí de una manera absoluta y eternamente inmerecida por eso estás aquí no hay ningún bueno no hay ningún justo no hay uno que busca a Dios más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis ¿qué dice? no va a ser fácil después que hayáis padecido un poco de tiempo el tiempo que estamos acá paréntesis la Biblia dice también nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir esta tentación que me vino no 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 hermanos cuando caemos se está desnudando nuestro corazón para que empiece la relación para que digamos profundo mal hay en mí perdóname limpia de esta maldad y enséñame el temor de tu santo nombre no hay otra forma gente linda el temor de Dios debe iniciar en los pensamientos y termina en nuestras acciones por eso Filipenses 4.8 nos dice de esta manera hermanos todo lo que es verdadero Filipenses 4.8 todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es bueno en nombre si hay virtud alguna si va a ser algo digno de alabanza en eso pensad cuando nosotros tenemos el hábito de pensar cosas que son contrarias a la palabra hermanos no hay temor de Dios porque Dios no solamente va a juzgar las obras de los hombres dice Él va a juzgar las intenciones del corazón y me voy a un ejemplo que el Señor dijo esta gente que gusta orar para ser visto de las personas qué tipo espiritual qué persona más carismática esa persona ya recibió toda su recompensa el aplauso de la gente pero Dios que ve el secreto de nuestro corazón Él te va a sostener en dónde en este tiempo de padecimiento en este tiempo de tentación para que la obra de Jesús consumada en la cruz se note a través tuyo en eso pensar lo que aprendiste dice y recibiste y oíste y viste y de mí eso hacer el temor de Dios comienza en el pensamiento pero concluye con las acciones y dice y el Dios de espada estará con vosotros no va a haber obstáculos para que lo puedas percibir en medio de las aflicciones y situaciones de adversidad que vamos a pasar todos el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá pero hay un gozo que es un mandato y es una orden el apóstol Pablo lo dice de esta manera gozaos les recalco es un mandamiento otra vez os digo gozaos en el Señor es una condición interna que no te pueden robar las circunstancias o las cuestiones externas lo que vivimos externamente nuestras acciones habla de nuestro temor de Dios voy a dar tres ejemplos por ejemplo tu ropa especialmente las mujeres aunque hoy los hombres también hay muchísima sensualidad y hermanos realmente es hasta difícil ya vestirnos de una manera decorosa sin demostrar las partes de nuestra intimidad de la forma de nuestro cuerpo me refiero porque hasta los pantalones masculinos están diseñados para disimular o para apretar y cargar la parte íntima del varón y que se note ahí hermano no sé cómo decirlo busco los términos más decente están diseñados por personas perversas sensuales que se mueven por su sentido y las mujeres también tienen que saber escapar de esto tienen que saber oírme no sé algunas veces me quiero quedar ya pelado canoso no sé para poder hablar y que sientan que soy como un papá para que me puedan recibir esto para que entiendan que que es un amor puro el que les está siendo comunicado desde su iglesia las mujercitas jóvenes les cuesta mucho vestirse correctamente porque no hay ejemplo de las grandes y están las personas grandes están más mirando el éxito mundano y miran el éxito de la gente sin Dios y que están acompañadas estas personas y sus éxitos con un vestuario que es totalmente totalmente lascivioso y mordemos el anzuelo y estamos predicando eso sin querer hacerlo piensen ya en este ejemplo las musulmanas que se cubren todo no estoy diciendo que lleguen hasta ese punto pero no hace falta la espalda toda descubierta al escote con la marca de los senos al descubierto también hermano no hace falta no hace falta no hace falta no hace falta eso es de tu cónyuge de tu marido como le decíamos Mayara lo único que vieron tu cuerpo desnudo fueron papá y mamá y después va a ser va a ser tu cónyuge y las musulmanas después ven cómo vivimos los cristianos a mí me gusta ir a la playa me encanta hermanos pero es es terrible es no sé cómo decirlo porque llega un momento hasta si en las estaciones de servicio en los lugares así donde uno entra a comprar un pororo o sea vos te vas a una despensa y aparece una persona que es como si ahora entra una persona con su ropa interior nos vamos a escandalizar así están así están y llega un momento dado que de tanto que están así todo encuerada la gente los hombres también en mi vida yo no me voy a poner eso no sé cómo es no sé si reírme o llorar pero hay camos de ahí también hermanos increíble y se animan a ponerse ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque ya están cauterizados porque llega un momento que de tanto que están así todo voy a decir normal por eso podemos llegar al punto de que hay playas nudistas estaba yo ahí comiendo con los hermanos de más que vencedores coronel Oviedo en el shopping ahí de Oviedo y de repente se me está yendo el tiempo pero quiero dar estos ejemplos la tele era una canción no conozco ni me acuerdo ¿verdad? por un momento dado hermanos era asqueroso era grotesco le sacudía la nalga a otra mujer a otra ahí y las criaturas ahí en el parque comiendo y nadie se escandalizaba hermanos yo ya no pude más no pude más y no digo que tuve una percepción es un pensamiento lógico nada más el que te invito a tener con el ejemplo también de la playa yo dije esta gente está acostumbrada a ver pornografía yo no y para mí eso era como una pornografía que estaba ahí a nadie le molestaba las canciones si no cantas por lo menos una canción de alabanza aquel delante del cual te vas a presentar para canciones que están reservadas para aquel día que te está esperando por su sangre derramada en la cruz si no cantas una canción en el día y cantas tres cuatro de canciones que no hacen memoria de tu Dios por favor no te engañes no tenés temor de Dios no al temor de Dios no nos engañemos Dios no puede Dios no puede ser burlado pero el temor de Dios es la línea la línea de nuestra prosperidad servir a Dios o servir a la carne es una decisión Pedro recibió la revelación eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y automáticamente cuando hablaba de su padecimiento porque el Señor no te va a pedir nada que Él no lo haya hecho primero Él es el autor y el consumador de nuestra fe Él sufrió algo que es indescriptible porque llevó todo el pecado de la humanidad y que vos puedas tomar tu parte en la misión tu cruz no la cruz de Cristo esa solamente lo puede llevar el Hijo de Dios pero tomar tu parte vas a ser de tropiezo vas a ser un servidor de Satanás como Señor le lleva parte para que no escuchen los demás Señor como que vas a morir de plan teate eso que no acontezca lo que acabas de decir ¿saben qué está diciendo? que mueran todos en su pecado cuando no hay temor de Dios sos un servidor del mismo Satanás apártate de mí me eres de tropiezo estoy parafraseando capítulo 16 del Evangelio según San Mateo apártate de mí Satanás le dijo ¿el apóstol Pedro era Satanás? es el apóstol Pedro el Señor cuando termina el Evangelio de Juan le dice con qué muerte habría de glorificar a su Señor y él sabía que lo amaba sabía que iba a tropezar pero sabía que tenía que ser corregido por eso es necesario también que tengamos un corazón predispuesto para escuchar esto porque si no tenés temor de Dios posiblemente le podés estar sirviendo a Satanás y sabes que es lo más triste en tu casa Pablo y Silas cantaban salvos en la cárcel en ese contexto para no extender mucho está una expresión que es una promesa que lo repetimos con alegría crea y tú y tu casa serán salvos hubo gente para que eso esté escrito digo bien hubo gente que cantó en la cárcel ¿qué inspira tus canciones? ¿tu servicio a Dios o el mundo? el temor de Dios nos da la capacidad para juzgar correctamente por favor escucha esto que te voy a decir y denme un poco más de su tiempo es muy importante este mensaje sin temor de Dios no vas a aprender a juzgar correctamente los eventos que te rodean lo que te está pasando ¿por qué pico estoy en la cárcel? me hace decir en eso Pablo y Silas cantaban salvos las cadenas cayeron y si no tenemos un buen juicio si no tenemos la capacidad de mirar por medio de la Biblia con los ojos de la fe lo que está aconteciendo alrededor nuestro si no tenemos buen juicio sobre los hechos no vamos a saber sufrir correctamente tenemos que tener buen juicio para poder sufrir correctamente hay mujeres que dicen por ejemplo yo le aguanté a mi marido me pega me es infiel ¿quién te dijo que estamos sujetos a servidumbre del hombre? ¿quién dijo eso? eso no es sufrir correctamente pero de repente ya no le saludamos a alguien pues ahí viene la evangélica la santularia ya no le saludas ¿cómo te vas a dar cosas mayores para que administres? ¿en qué parte de la Biblia dice que los hijos de la luz iban a ser aceptados por el mundo? ¿en el mundo tendréis? de memoria sabemos necesitamos temor de Dios porque sin temor de Dios no vamos a aprender a sufrir correctamente donde el Señor nos llame el temor del hombre es lazo más la confianza en Jehová los que confían en Jehová serán exaltados proverbios 29 25 el temor de Dios nos da salud atiendan lo que dice esta porción de Isaías 58 en el contexto donde habla del ayuno que le agrada al Señor dice Isaías 58 11 el Señor te guiará continuamente saciará tus deseos en los lugares áridos donde nadie puede prosperar el Señor va a saciar tus deseos y dará vigor a tus huesos salud serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan proverbio 1 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios los incesatos desprecian esta sabiduría la sabiduría es un conocimiento que lo obedeces un conocimiento aplicado el 8 13 de proverbios dice el temor de Jehová es aborrecer el mal si vos justificas algunas cuestiones hay cristianos por ejemplo que están a favor del casamiento homosexual biológicamente es estéril sociológicamente es injusto porque cuando se quiere hablar de adopción no se está viendo la pareja que tenga derecho de adoptar es estéril se está viendo la criatura que vino de un esperma y de un óvulo de un hombre y de una mujer los cuales no tiene se le sea restituido que quiere decir esa criatura tiene derecho a un papá y una mamá sociológicamente no tiene sentido o la gente dice discurso de odio tenemos que amar pero tenemos que temer a Dios para que Satanás no controle tu mente o le temes a Dios o le temes al mundo a Satanás o a la gente temer a Dios es aborrecer odiar dejar quitar renunciar a todo pecado eso es el temor de Dios por eso nuestra relación con Dios comienza con la fe pero se profundiza se desarrolla madura en el temor de su nombre repito el temor de Jehová es aborrecer el mal decina un poco conmigo para ir terminando estoy divorciado del pecado o no termina ahí estoy divorciado del pecado por la eternidad sos santo porque él es santo temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen la verdadera prosperidad es la que viene de Dios y no añade tristeza el temor de Dios no es hacer lo que a la gente le parece bueno es hacer aquello que según la palabra de Dios Dios dice que es bueno así es como el temor de Dios se convierte en la provisión para que podamos progresar en nuestras vidas temor de Dios es vivir consagrado a lo que ya sabemos de él temor de Dios es vivir consciente de que estamos yendo al cielo eterno de nuestro creador las personas buscan vivir sin temor los temores del hombre o los temores de este siglo pero alejados de las profecías que nos invitan a creer que un día estaremos por la eternidad con nuestro Señor es imposible es imposible ser ser rescatados del temor natural si no miramos con expectativa las profecías divinas las que están ahí como promesa en favor de los que participamos de la naturaleza divina por eso dice la carta a los hebreos donde hace una exposición de nuestro rescate en la persona de Jesús en su sacerdocio y su sacrificio capítulo 2 versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre los hijos de Dios los que estaban preestablecidos que serían rescatados por la gracia él Jesús Dios también participó de lo mismo vino en condición humana su cuerpo y su sangre el precio que tenés delante de Dios para destruir por medio de la muerte la muerte de Jesús en la cruz estoy leyendo Hebreos 2 14 al que tenía el imperio de la muerte para destruir por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte esto es para destruir al diablo versículo 15 los que tienen el temor de Dios son gente libre en qué sentido viven en libertad y librar a todos los que por el temor de la muerte temor natural estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre solamente el temor de Dios te hace un servidor de Dios pueden pasarlo en la alabanza por favor Santiago 4 7 lo dice de esta manera temed sometete a Dios resistí pelea contra el diablo nuestra lucha no es contra carne ni sangre si te invitan a robar abrite genera una comunidad de fe participar de un grupo hogareño hermanos a mí me costaba mucho conseguir trabajo porque tenía antecedentes penales no es fácil nadie dice cuando ve el currículum así ah mirá qué lindo antecedente que tiene este es el que yo necesito mi personal tiene miedo la gente y entiendo es la consecuencia de mi error la gente veía mi testimonio y lo digo para la gloria a mi señor pues sabe que me emociona en un momento dado así porque me costaba conseguir trabajo y tenía que dar paso era fácil seguir con el cordón umbilical a la ladera de mis padres pues la biblia dice dejará su padre y su madre nos fuimos en una piecita a vivir porque era lo que podíamos pagar yo no me creía más ni menos que nadie es mi historia mi historia con él con la palabra en el temor de su nombre y de sus mandamientos para experimentar e invocar genuinamente en amor su santo nombre sobre mis decisiones y que hacían los hermanos me ayudaban con algunas canastas y fideos hermano era delicioso sentirnos sentirnos abrazados sentir el compromiso el amor otro hermano ya comenzó a ver para que yo pueda tener trabajo no camines solo no dejes de congregarte todo el potencial de mal y más va a salir porque la biblia dice vienen siete espíritus peores hoy soy un hombre lo digo para la gloria del señor próspero ya no voy a poder se me fue el tiempo pero saben que voy a narrar el salmo 112 yo tengo hermanos el privilegio el privilegio de vivir de meditar la palabra no sé a usted le podría haber elegido no a un preso un drogadicto un violento un hombre sin respeto jamás voy a querer que un hombre como lo que yo era como lo que yo era la brasa a mi hija Gabriela o a mi hija Rebeca Dios libre a mis hijas de hombres como lo que yo era antes hoy es una delicia para mí caminar en la palabra hermano lo puedo decir para la gloria del señor la gente se agenda para hablar conmigo hermanos tengo una descendencia poderosa donde cuando mi hija le llamaba su compañera del colegio y le decía vos sabes que fulanita así me gusta todo eso parece que yo soy bisexual y todo eso mi hija le dice eso no es no es cierto es una mentira eso no es cierto es una mujer y más cosas no me puedo extender mucho quiero decir esto una descendencia poderosa no estoy diciendo que no puedan caer o que no puedan fallar ellas mis hijas mis hijas mi esposa mis pastores no son mi Dios mi Dios es uno solo intento temerlo todos los días de mi vida de corazón se los digo intento tengo el privilegio de no solamente tener bienes yo tengo el privilegio de compartir bienes hoy soy uno de los pastores que puedo comunicar gente acá tengo esta situación de esta persona por favor hagámosle una ayuda en la iglesia de San Antonio en la iglesia de Coronel Oviedo me ha enviado el Señor la gente me espera con respeto cuando comemos un asado me ponen el pedazo más grande por eso estoy un poquito así panzoncito lo digo para la gloria del Señor yo sé perfectamente que no me lo merezco por favor entiendan lo que estoy tratando de comunicarle la verdadera prosperidad es el temor a su santo nombre son pequeñas cosas que se hacen cuando nadie se ve cuando nadie ve la última vez que he visto pornografía era tanta la opresión demoníaca que había sobre mi mente y sobre mi corazón que yo sabía que podía hacer cosas perversas temí a Dios temí a Dios y dije Señor nunca más por amor a tu nombre este mal tengo el privilegio de abrazar con santidad a mi esposa no veo la hora de estar otra vez con ella hermanos es un privilegio tu verdadera prosperidad es estar con él te permite tener un corazón firme te permite repartir entre los pobres la verdadera prosperidad no es la riqueza económica hermanos o si no Dios no diría bienaventurados los pobres los pobres de espíritu la verdadera prosperidad de los hijos de Dios es haber aprendido a temerle a aquel delante del cual un día se van a presentar ahora quiero que te pongas de pie por favor sin temor de Dios no lo vas a amar correctamente cerra tus ojos sin temor de Dios no vas a reverenciarlo está bien que pidamos perdón pero no podemos venir todos los días todos los días todos los próximos domingos miércoles el día que te congreguen a pedir perdón tenemos que venir también a decirle gracias Señor porque en medio de esta dificultad yo te temí confié en tu palabra y tú me sostuviste tenemos que tener celebración gente tenemos que tener celebración tiene que haber algo que puedas contar que puedas decir yo no lo merezco pero él me sostuvo y hoy te lo puedo decir así como intento hacerlo para su gloria humillándome hermanos porque no quiero que me miren a mí porque yo puedo tropezar en el nombre de Jesús que nunca se acontezca pero puedo caer yo sé quién soy yo sé el mal que mora en mi carne pero yo sé quién me llamó yo sé quién es el que me está sosteniendo a este día yo entiendo el poder del Espíritu Santo es el que me ha enseñado la verdad y me ha dado la oportunidad ha puesto en mí tanto el querer como el hacer me ha dado la oportunidad de obedecerlo solamente en el temor de Dios vos vas a poder ser humilde y obediente para amarlo y alabarlo en verdad en espíritu y en verdad ahora antes que cantemos por favor hermano hermana si hay algo que el Espíritu Santo ya te habló en medio de los ejemplos o de la palabra que es la que desnuda nuestra alma no es lo que está en fornicación eso no hace falta que te explique si estás en envidia si estás en amargura si estás en codicia si estás en pereza en esas cuestiones que parecen que no son ni nada tan graves hermano son las antesalas de cosas peores decirle al Señor claramente perdóname ahí en tu corazón en tu corazón Él te está viendo en tu alma si sos sincero decide perdóname perdóname no quiero venir a ser expuesto delante de tu palabra de esta manera como la pusiste hoy y salir igual perdóname creo en tu perdón límpiame y habla por su nombre ahí en tu en tu entendimiento de eso que te es un obstáculo para que vivas una vida reverente porque el temor de Dios es respetarlo ahí donde nadie te ve que te ve